hola amigos como están les mando un abrazo con mucho cariño y aquí pues contestando algunas preguntas que como les digo son muchas pero este voy a voy a voy a tratar de pues a la mejor al azar verdad pero miren tengo un comentario de jan y santiago muy bonita dice querida dice que cuando das un mensaje así es porque has recibido instrucciones y puedo leer en tu resto la preocupación que te causa ya el mensaje está dicho y ojalá que los padres con niños lo capten como es este mensaje de suma importancia gracias y que el universo entero esté entero esté contigo si esté hermosa tienes mucha razón pero si me gustaría compartirles esto que es sumamente muy importante también nosotros ustedes saben no sé si han escuchado cuando le dicen a un niño que va al psicólogo que los padres quieren es que quiero que atienda a mi hijo necesito porque el niño tiene estas conductas y alguien por ahí dijo antes que el niño vaya al psicólogo los padres tienen que ir primero y es verdad porque por lo regular el problema no es el niño son los padres que no han podido canalizar a veces los niños muy hiperactivos o por la comida tan procesada todo lo que hay más de 200 tipos de autismo entonces aquí primeramente los padres necesitan preparación para poder criar un hijo de la forma correcta aunque yo sé que muchos de los padres y mamás pues sentimos a veces mucha culpabilidad mucha angustia de no hacer lo suficiente pero si si hacemos si hacemos lo suficiente en la medida de lo que podemos pero siempre se puede hacer más siempre se puede hacer más es un constante de estarse uno como se dice preparando para pues para dar unos buenos hijos al planeta para dejar unos buenos hijos al planeta entonces este afortunadamente por todas partes hay mucha como se dice información también acerca de eso gracias mi preciosa que el universo entero esté contigo ya ni santiago un abrazote julie mellado tan bonita dice hermosa edith ya te habías tardado ya te extrañaba sí que bonita a los niños debemos amarlos y respetarlos para que ellos hagan lo mismo para que tengan su energía alta enseñarles en forma de juegos a los más pequeños para que aprendan así es como ellos aprenden y darles mucho amor muy cierto mi preciosa muy bonito tu comentario julie mellado así es con mucho amor a los niños aquí está muy interesante lo que dice mode gutiérrez débora lo primero que hay que hacer por ellos ahora mismo es protegerlos del ya saben del los niños no se tocan bueno si me han preguntado bastante esta misma pregunta me la han hecho bastante este ya saben de esto yo no lo he hecho en mi persona pero les puedo decir me da con amor y con respeto a las personas que si lo hacen que estén tranquilas no que estén tranquilos que no tengan esa angustia que 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 si les afecta leer tantos este comentarios porque pues si hay comentarios bien aberrantes a veces se pasan también los comentarios ahí había una noticia que compartieron en inglés en un grupo de whatsapp donde decía que solamente los 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 que sabían ya saben puesto eso iban a durar dos años eso no para empezar la traducción no era correcta no era correcta entonces a veces este las personas comparten cierta información y ni siquiera este saben lo que la la traducción correcta o o realmente no ven o no escuchan bien la información entonces ahorita también mucho yo ya les había comentado que mucha de esa información se comparte por ciertas compañías este grandísimas con toda la intención de desinformar entonces para confundir más a las personas y hay mucha confusión acerca de todo eso esa información pero yo en lo personal por sentido común yo he decidido no hacerlo no hacerlo porque es como en todo o sea tiene un sentido común no se necesita evidencia ni se necesita nada cuando vas a vas a a meter alguna nueva medicamento medicina o cualquier cosa de estas pues se tiene que probar entonces pues no yo no quiero ser ese conejillo de indias así de simple no entonces igual como aquí lo dice nuestra preciosa nuestros niños pues menos 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 verdad entonces pues mientras yo pueda lo voy a evitar lo mejor que pueda así de simple puedo decirles en determinado momento si a mi niño el más chiquito le toca este yo creo que yo voy a tomar la decisión de hacer home school o sea escuela en casa pero yo respeto a los que sí lo hacen acuérdense que bueno dice índigo caso muy bonita dice muy importante mensaje querida edith el enfoque a nuestros niños y es significativa la labor de los padres y familiares hay que recuperar a los niños trabajar y guiarlos en el verdadero camino ya que diferentes entidades lo han absorbido le han creado un mundo virtual insano a los papás les toca tomar conciencia y hacer el cambio conectarse con la realeza divina como prioridad que bonito ser ellos mismos desde sus corazones no lo que las diferentes ya saben tienen programado para ellos muy verdad lo que dice es mi preciosa índigo caso así es dijiste algo muy bonito conectarse con la realeza divina como prioridad así es con su divinidad así es eso es de lo más bonito dice Brenda Jamilat claro que sí tienes mucha razón el sistema no es sustentable y la madre tierra tiene que renovarse y hay amenazas que provienen del exterior gracias mi precioso gracias mi precioso gracias Brenda así es como tú misma lo has dicho exactamente porque eso es darle como más leña al fuego eso es como darle más energía por eso yo evito hablar de esos temas y me causa mucha tristeza que están saliendo más personas que están hablando de esto y la verdad me ha impactado porque hay una me lo compartió mi preciosa Becky precisamente nos compartió este video voy a platicarles un poco esta mujer tiene un niñito que se llama Gabriel y ellos están hablando abiertamente de todo esto y este y por allí va la cosa así definitivamente a mí me ha costado mucho trabajo hablar de eso sin embargo este ya no hay nada que decir más porque ahí está o sea ahí está este hay mucha coincidencia con lo que yo he estado mirando la importancia del triángulo este como una protección y ellos lo mencionaron para mí una bella confirmación yo hablé también de los volcanes la erupción de los volcanes lo hablé con Mariano ya hace tiempo en una de las entrevistas con él de que pusiéramos mucho atención porque los volcanes eran sumamente importantes para la vida en el planeta tierra eran muy determinantes por ahí está en uno de las entrevistas con Mariano yo ya habría hablado de eso y ella también menciona de las personas que me preguntaban mucho de la glándula pineal como como abrirla y todo eso ella da da muy buenos ella se llama se me olvidó el nombre bueno busquen el niño Gabriel y sale ella y su mamá él y su mamá entonces para mí ellos son auténticos si son este sin embargo a mi querida Becky mi querida Dras Sandrita preciosa Sandra este pues sí hemos estado mirando cosas muy difíciles muy tristes Wendy también que ella es muy muy discreta pero ve cosas también y bueno no es fácil para nosotros hablar de eso porque no queremos precisamente bajar la vibración de las personas la bajar la energía pero como ahí hicimos el video de cómo prepararnos este pues más que nada hay que prepararnos nosotros los padres primero verdad para ayudar a nuestros niños que es de lo más importante para que ellos sepan de sobrevivencia sepan de estas estrategias o skills o es como se le dice acá y que puedan ellos salir adelante con lo que pueda venir pero o es muy importante les voy a recomendar esto hay unas series si realmente se van a meter ya en la televisión en la adicción del Netflix y todo eso hay unas series sumamente muy buenas que se llaman alone es una de estas que se llama solos este o solo porque en inglés acuérdense que no tienen el plural como en español se llama alone así se escribe a l o n e o survivor sobreviviente vean ese tipo de series es el momento de promover esta información y decirle a la gente si te vas a meter a Netflix para allá de ver cosas fantasiosas y ponte a ver cosas reales estrategias de sobrevivencia cómo sobrevivir en caso de una catástrofe en caso de quedarte solo en la interperie sin agua sin alimentos y allí es fascinante lo que aprendes yo hace como yo creo ya dos años más de dos años pues creo que fue en los tiempos difíciles que tuvimos en el 2020 que miramos algunos episodios de esos y creo que les dan hasta premio a las personas que ganan allí y este pero se pone muy interesante y allí me di cuenta que la mujer tiene una fortaleza impresionante una fuerza impresionante física porque muchas de ellas llegaban hasta las finales o sea es impresionante entonces aprendes muchísimas cosas que ni te tienes idea una de las cosas que que me llamó la atención los osos los grises los grizzly como le dicen son los más peligrosos los negros no ni los cafeses se dice que los grises son de los más más peligrosos y estos osos cuando están cerca pues imagínense ellos huelen la comida y muchas personas en su en su ignorancia en su inocencia no saben van a disfrutar del campo y ni siquiera saben que hay osos alrededor y hacen su picnic así su camping y ahí están con su comida y estos osos inmediatamente huelen y se acercan entonces ellos hicieron algo este este no sé cómo le hicieron como un post un palo así muy largo y arriba como una mesita y ponían la comida arriba tapada y ellos subían como por una escadrita era una forma en proteger su comida de los osos porque los osos este regresan por comida ellos regresan porque saben que ahí hay comida entonces este tipo de osos es muy peligroso entonces hay muchas cosas fascinantes que uno aprende en este tipo de de series de verdad si van a ver algo vean eso no vean cosas que ya ahorita desafortunadamente en Netflix ha habido mucha perversión mucha depravación ya vemos muchas cosas que antes no se veían y que ahora se ven muy normales entonces pero vean realmente las cosas ese es el lado y las cosas buenas positivas de la tecnología entonces eso es lo fascinante de ahora porque también hace rato hablamos precisamente de esto pensando no le decía yo a mi preciosa por teléfono le decía es que no es que porque ahorita mucha gente está hablando de diferentes síntomas más dolores de cabeza que tengo migraña que tengo dolor aquí que tengo dolor allá pero este la gente de antes también tenía dolores ya sé que ahorita está de moda decir que que porque el cambio de la energía que el planeta que esto y que el otro sí sí hay por supuesto que tiene su efecto que tiene lógica no si la energía la vibración se eleva pues hay cambios en el cuerpo físico también pero también lo que tenemos ahora más pues son los medios de comunicación diferentes medios de las fuentes entonces hay forma de comunicar y todo el mundo sabe lo que te está pasando de aquí al otro de un continente a otro continente y antes no existía eso entonces pero dolores de cabeza dolores del cuerpo de espalda pues siempre han existido eso no es algo nuevo pero en fin bueno está bien no se comprende vamos a continuar con los mensajes en verdad si van a invertir su tiempo en ver televisión vean ese tipo de programas no hay que alarmarse no hay que alertarse hay que mantener la calma hay que estar tranquilos y este y bueno dice joaquín que me parece que su nombre es graciela no recuerdo bien dice aunque no le lo creamos esperemos que nunca llegue en estos tiempos difíciles dice yo vi el mundo en la oscuridad y como grupos de personas que se daban turnos alrededor de un gran fuego para cuidar de los que descansaban era muy triste y eso me hizo pensar a ser precavida y aprender a hacer huerta y hierbas que curan y guardar semillas dios quiera que eso no llegue nunca un abrazo hermosa edith gracias mi preciosa graciela me parece que aparece como joaquín review gracias mónica tinoco en tus vídeos de repente he visto a tu hijo y es más o menos de la edad del mío estaría excelente que hicieras vídeos enseñándole a tu hijo justo lo que nos pides qué bonita sería bonito nunca lo había considerado creo que sería de gran utilidad porque creo que si no lo hacemos es porque no sabemos cómo hacerlo y enseñarlo gracias por todo mónica tinoco qué bonita mónica un abrazo para tu niñito hermoso también con todo mi amor muchas bendiciones vamos a pensar en eso este los niños verdad sí rocio mendoza yo ya estoy enseñando a mi sobrina a sembrar y mentalmente preparándola para que ella siempre tenga presente su poder y que con él puede crear su realidad que no tenga miedo qué bonita sabemos que van por ellos oh ya sé he visto que ya saben en eeuu les están enseñando el uso de armas bueno hay unos este como ya les dije no sé dónde viste esto hermoso hermosa pero precisamente en este tipo de series de survival en todo eso si hay algunos se les llama prepares este algunas personas realmente se están preparando los millonarios porque han podido se han comprado bunkers debajo de sus de lugares así muy muy este que en su mente ellos piensan que ahí va a estar protegidos verdad pero ya si bien una catástrofe de esta magnitud ya no se escapa o sea abajo de la tierra por lo que posee el agua para para abajo no sea no es algo bueno ya como dice el dicho no al que le toca le toca al que se como al que se ponga como es ese dicho bueno por ahí va ustedes lo saben no al que le toca ni aunque se quite y al que no le toca pues ni aunque se ponga no ahí ya no sabemos nosotros la disposición si va a haber un rescate si si hay no crean que eso es fantasioso no no si va a haber algo de eso pero en fin es fascinante este saber que que estamos siendo cuidados tengan esa confianza tengan esa fe si carmen carmen o le di te he visto muy seria sé que sientes que es una prioridad yo también pienso que hay que darles conocimiento no está de más si mi bonita hermosa no es fácil ver cosas pero bueno marlene sequera gracias querida edith ojalá llegue a mucha gente esta información porque es de suma importancia que así sea mi preciosa cuídate querida bendiciones mira que linda dice yo me estaba preparando dice chico 77 a es un hombre chico 77 yo me estaba preparando de mil maneras pero se me pasó justo lo que has hablado en este vídeo hoy mismo me pongo a enseñarles todo lo que sé y lo que sepa de supervivencia gracias él habla acerca de sus niños si muy importante cristina jaime que buen mensaje solo si los niños son las semillas perlas para una posible humanidad terrenal mejor y digo posible porque es complejo entender esta creación terrenal hay millones de seres muy buenos pero no alcanza parece que prevalece lo malo y ahí es que me cuesta entender esto pasa porque gestionamos mal nuestro libre albedrío y como esto es posible cuando somos una partícula de la divinidad llegamos a la tierra y somos débiles a ver vamos por partes porque es muy bonito lo que acabas de decir mi preciosa ella es cristina jaime este dice ella la primera pregunta que ella se hace esto pasa porque gestionamos mal nuestro libre albedrío definitivamente así es hermosa lo gestionamos mal lo direccionamos por un camino no correcto muchas veces por ignorancia muchas veces por falta de conciencia y muchas veces porque aunque veamos nos cegamos y nos gusta irnos por ese lado la humanidad pareciera que se aburre y busca mucho mucho de servir a sus pasiones y a sus placeres y eso es lo que nos distrae y nos aleja realmente de nuestra propia divinidad que está más cerca de Dios entonces llegamos a la tierra y somos débiles no no somos débiles mi preciosa somos muy fuertes el ser humano no tiene ni idea de lo fuerte y poderoso que es lo triste aquí es que usamos un porcentaje muy mínimo de esa fortaleza de esos dones de ese poder de esa sabiduría y de esa inteligencia por muchísimas razones que son muy diversas y da para mucho ese tema para mucho que nosotros inconscientemente así lo buscamos inconscientemente así lo vivimos o lo creamos pero también algunos otros lo provocan por intereses propios personales dice no tendría que prevalecer lo bueno y divino tendría que ser así hermosa por supuesto que así debiera ser el mal la injusticia no acaba nunca me elevo a otro plano y evoluciono de lo contrario vuelvo o repito la experiencia en otro lado allí hermosa allí también tú lo has dicho tú lo has dicho como yo lo escribí primero consciente después existo una persona que no es consciente no puede decidir con su libre albedrío lo mejor para sí mismo ni para los que le rodean en pocas palabras mi preciosa dice dice siguen viniendo nuevos seres buenos y malos y que hacen mucho daño todos los seres que vienen son buenos porque ningún bebé nace malo se corrompen el camino más bien seguimos repitiendo los mismos errores así de triste y que hacen mucho daño la rueda de nunca acabar escucho muchísimo que dicen es porque cuestan ciegos tampoco escuchan y porque tanta imperfección el ego si somos creación divina Edith interrogantes a las que no tengo respuestas de mi parte trato de hacer lo mejor posible para mí el bien y el de la humanidad y tengo mucho amor por la vida pero alcanza un poquito seguro por ahora bastante cruda realidad te mando un gran abrazo me pareces muy sincera y amorosa que bonita que bonita Cristina Jaime te mando un abrazo con todo mi amor mi preciosa que hermosa que hermosa en verdad que bonita yo creo que vamos a continuar después porque si hay más preguntas y voy a ir contestándolas se los prometo discúlpenme porque me ocupo con bastantes cosas pero siempre los traigo en mi corazón y voy a ir aquí voy a poner aquí una pausa y con todo mi amor les mando un abrazo con todo mi cariño y voy a tratar de seguir respondiendo todas sus dudas de la mejor manera que yo pueda gracias 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 ¡Gracias!